Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Vida en Suiza Y pues en el episodio de hoy, acompáñenme a disfrutar de un sábado de verano en Lozano Voy camino a encontrarme con mi amiga Shaylee Hoy Lozano está como llenísima Creo que como las escuelas comienzan ya el lunes Como que hoy la gara está como loca La estación de tren está como loca Está todo el mundo como con maletas, no sé O se van de viaje o regresan Voy camino a tomar el metro Y nos vamos a encontrar en La Ripon Porque voy a aprovechar que hoy es sábado y hacen mercadito Entonces a ver qué consigo en el mercadito de Lozano Yo te dieron gracias Hola, yo vine con el plan de comprar cositas en el mercado Y fue un fail porque casi todo lo tenemos que pagar en cash Y no tengo cash, solamente tarjeta Y no quiere que se lo presten No, entonces pues vamos a seguir caminando Y vamos a ver que se puede pagar con tarjeta Y estoy con mi amiga Shailis que no la sabía Por fin, sábado de chicas Sí, por fin, sábado de chicas Vamos a entrar, esto es lo que te digo ¿Esto? Sí ¿Qué sabes? El verguero Esta chica acá me está escribiendo y dice que así soy Elegante pero con verguero Digo, es esto Ese me gusta Bueno, mejor no te lo voy a poner ahí Pero ese es como poniendo bastante Bueno, pero Yo me miro antes de echar de todo Solo como así Como por acá ¿Tienes por acá? Sí Sí, ese me gusta Pero ese es como más un iluminador Estamos en la búsqueda de un robor y un lápiz ¿Se dice en Colombia robor? Sí, se dice robor Colorete en español Bueno, colorete, un robor y un blush Y también estamos buscando unos labiales para Shelly Para el día a día Es como un polvo que tiene... ¿Puedo hacer? Ajá ¿Y te lo voy a poner? Sí Vamos a probar el perfume del caello de guiso Vamos a ver si te gusta ¿Se te gusta? ¿A qué? Huele como a flores Pero no, no está mal Sí Pero siento que yo me aburro los... Sí, yo también Uno me... El nene es súper famosillo Claro que no me lo voy a aplicar ¿Y el nero? No, para el lado de acá Como limpios Me gusta el empate así O niñez Quiero probar estos de acá Los de esta marca Pero cuestan 40, casi 40 francos cada shampoo y enjuague Entonces yo no sé ¿Esta marca la encuentras en todo el sitio o no? Ah, sí Yo estoy a corazón No, pero esa marca se... Sí En España también debe ser más económica Tal vez esta no se lo consigo ¿Te gustó? Y esto me parece La perfecta La perfecta Buenísimo Yo creo que me gustó Tenemos aquí la insistencia Sí, me gusta Ay, no La marca, pero... Y bueno, ya vamos camino al restaurante Hoy vamos a bronchar Sí Hoy tenemos como un sábado de chicas Lo del mercadillo fue un mega fail Porque no terminé comprando nada Porque no tenían efectivo Pero ya quedamos para venir otro día Otro sábado Con cash Sí, con efectivo Y comprar y hacer como un video mejor Mostrándole precios y variedades Y aprovechar que está el verano Porque yo creo que ahí en invierno Esto ya muere Y sí Ahora nos estamos caminando Para ir a desayunar Pero estamos subiendo una loma Entonces Yo me voy ahogando Caminando Hace mucho calor Hace un calor O sea, hace como dos semanas Estaba el clima delicioso Y ahora El calor de tu vida Asqueroso Por aquí vamos Ah, el lugar en el que vamos a ver Ah, finalmente Ah, sí Y no es la primera vez que venimos Sí, es la primera vez A ver si nos estallaremos Para ver el video Sí, les estaremos mostrando Y los precios Y todo eso A ver qué tal Chao Bueno, chicas Acabamos el brunch Estaba rico Sí, hace un rato La verdad Nos hemos puesto como a caminar Está haciendo un calorzazo Y un solesazo Que no sé cómo lo estamos grabando O sea, Sheila no ha grabado nada Para su video de YouTube Yo aquí la estoy luchando Porque la verdad Bueno, ahora grabaré Ya lo sé Que soy un poco floja para grabar Soy un poco desastre Oigan, no Pero dije Con este calor La verdad Me da como muchas ganas De nada Y estamos esperando Tenemos una cita A las 3 de la tarde Para un masaje Tailandés Tailandés Pero creo que primero Nos vamos a ir a tomar algo A Starbucks Queríamos ir a un cafecito después Pero No nos aguantamos más La verdad Con este calor Sí Y con las tiendas Sin aire acondicionado En serio, eh O sea, estábamos pasando grave Entonces sabemos que en Starbucks Sí tienen Aire Aire Y no sabemos Si el otro cafecito Que queríamos ir más tarde Tenía Entonces mejor nos vamos Vamos a desfocar Desfocar A quitarnos el calorcito El calorcito aquí Y luego Ya después del masaje Vamos a ver La cafetería que hoy ya está Bueno, si es que Alcanzamos Sí, porque ya creo que Tanto café Y tanto Yo voy a ver No lo sé si me voy a tomar café No, yo tampoco Creo que me voy a tomar Una de estas Limonadas Que sí me gustan De Starbucks Y nos vemos Acabamos de salir del masaje Como pueden ver Ya tengo cara de dormida Hasta se me cayó El narrete de acá Y delicioso Aunque fue mi primer masaje Thai Y Estaba fuerte Estaba fuerte Señores Es el último piso Venimos a buscar unos juguetes Para un regalito Sí Como les contaba Venimos a Manor A una tienda aquí Como departamentales Que se llama Venimos a buscar Un regalo Para La sobrina De este Ay señores Que caras Cosas que solamente Pasan en Europa A veces cuando uno va caminando Y pasan unos olores Magníficos Para nunca recordar Nunca más en la vida Pero no todos Se le amas así de mal Bueno, eso sí es verdad Disculpe por generalizar De todos los europeos Pero bueno En fin Nos venimos acá A la sección de niñas A buscar el regalino Y ya Vamos a ver Que conseguimos Para la chiquilla